Hola, hola, buenos días. Aquí iniciando el día con un cafecito. Hoy voy a hacer un trasplante de esas hermosas suculentas que están por ahí. Bueno, hoy voy a estar trasplantando estas suculentas. La verdad que no le tengo el ID. Y aquí decía que bueno, la verdad no tiene. Esto es lo único que trae. Entonces no sé qué tipo de de chiveria sea. He estado buscando su ID, pero la verdad es que no la consigo. Siempre sale solo el Arctic Ice y también el Echeveria Elegance. Entonces no sé cuál de las dos sea, pero yo le doy más el parecido como la Echeveria Arctic Ice. Si alguno de ustedes conoce este qué tipo de suculenta es, pues agradecería si me dan lo que es pues el nombre. Pero a mí se me hace parecido más a la Echeveria Arctic Ice. está muy hermosa. Esta la compré primero y cuando volví a la tienda vi otra pensando que era otra, pues yo la traje a casa pero es la misma. Son las mismas igual no tienen nombre. Entonces pues no sé la verdad qué tipo de suculenta sea. Pero están hermosas entonces hoy llegó su turno de trasplante porque aquí ya las tengo yo desde hace como tres meses. Tiene tiempo que yo las compré y no las he cambiado de pues de lugar que no tenían hijuelos. era una pequeñita que vi que le venía saliendo y ya está grande y esta pues ya le salió también ahí. Entonces la verdad no sé qué tipo de suculenta sea. Hoy las voy a trasplantar porque si ya este veo que las raíces ya van saliendo entonces la voy a estar colocando en estas macetas tengo dos ahí y pues en estas yo las voy a las voy a trasplantando estos traen su orificio ahí entonces no tengo que hacerle nada voy a estar haciendo el trasplante esto ya tiene demasiada raíz creo que le va a quedar muy pequeño lo que es la la nueva maceta quitándole las hojas que ya están secas como les mencioné esto tiene ya rato que yo las tengo aquí no las no las había trasplantado va muy bien está chequeando a ver si no tiene un insecto por ahí pero no la verdad no sé si removerle un poco de sustrato vamos a ver está muy bien no quiero removerle la verdad removerle un poquito esto ya es pura raíz voy a remover solo un poco acá abajo voy a quitar lo que es cortar aquí estas raíces para que así se pueda adherir al nuevo sustrato lo mismo con esta que ya las raíces están bien agarradas ya salieron de la maceta era hora de cambiarlas como me voy a ir unos días voy a salir unos días con mi familia de vacaciones entonces ya necesito hacer ese trasplante porque ya es tiempo siempre la ando dejando para más tarde y siempre se me se me escapan jeje me 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 la verdad que está bien en lo que venía plantada solo la voy a mover aquí un poquito cortarle aquí un poco ya son viejas raíces entonces no pasa nada espero que la pasen bien esta navidad nosotros vamos a estar viajando no sé cuánto conocen el estado de Carolina vamos a estar en las Carolinas vamos a pasar un tiempo por allá con la familia llegó un nuevo integrante en la familia así que vamos a ir a conocerla voy a estar usando este sustrato ya no es fácil este la verdad salir de vacaciones porque este pues ya tengo plantas ya tengo muchas plantas no se las complica verdad tengo plantas y tenemos mascotas bueno las mías más que nada son las plantas mi hija tiene un perrito y pues también tenemos 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 dos este dos pájaros ninfas le llaman o cocotil no recuerdo cómo se pronuncia pero son ninfas en español jejeje tenemos dos y pues también tenemos pescados tenemos ahí ya un acuario jejeje entonces ya no es tan fácil salir pero ya tiene uno que buscar hasta estar buscando babysitters jejeje buscando babysitters para las plantas para las mascotas porque nada más así se puede salir y como esta temporada pues son bien frías entonces necesito que alguien esté pendiente de eso acá adentro en el invernadero que venga en las pues en las tardes perdón por el ruido pero como les digo tenemos un perrito y anda ahí afuera y pues hay que prender el calentón por las noches y pues en el día si el sol está pues pegándole en el invernadero hay que apagar el el calentón porque este si no pues se pone muy caliente acá adentro perdón pero cuando uno tiene mascotas pues así es el ruido jejeje es que como van hay unas personas caminando por ahí andan tocando las puertas unas personas que pues creo que son conocidas verdad que pasan casa en casa tocando puertas llamando la palabra de Dios pues mis respetos la verdad para las personas que salen a hacer la obra la obra llevar la palabra de Dios a las personas no es fácil la verdad no es fácil porque pues si uno se arriesga también no al peligro que pase y agarre el perro ahí no pero la verdad es mis respetos para las personas ahí andan tocando las puertas y el perro anda alborotado así queda esta la primera la tuve que encerrar me fui a poner este dentro de casa pero sigue igual el perro ahí ladrando porque él sabe que hay personas que no son de aquí que están ahí caminando vamos con esta sugar se llama sugar mi perro como dijo un hermano de sugar no tiene nada porque es brava esa no deja acercarse a nadie traviesa no quiere que nadie se acerque tenemos sustrato la segunda la persona se va a callar hasta que sienta que las personas ya no están andando por ahí así está la cosa con los ay con nuestros mascotas como les decía hay que buscarle tan babysitter a nuestros mascotas solo de esa forma podemos salir la verdad que sí gracias a Dios conseguimos una persona que nos va a ayudar con las plantas con las mascotas y pues vamos a estar un rato fuera ya le dije a la persona que va a cuidar las plantas como como hacerla para cuidarla tiene que hacer en las tardes prender el calentón y que se fije en la temperatura como está si pasa de 80 cuando está prendido el calentón pues hay que apagarla y en la tarde volver a prenderla depende como está el clima es como pues se va a climatar regulando acá lo que es el calentón para que así pues no no les pase nada porque si baja bastante la temperatura en las noches y si se pueden congelar las plantitas de hecho ya este cambiamos lo que es el calentón teníamos una pequeña pero estas semanas que pasó ha bajado demasiado pues cambiamos por otra más grande entonces eso no hay que regularla cuando va a bajar demasiado lo que es el el frío pues le subimos donde es el alto pero si no la dejamos en medio lo que es este moderado lo caliente entonces ya la persona vino ya le mostramos como como tiene que cuidarla mi esposo le hacía broma le decía más te vale que me cuides las plantas que no se me vayan a quemar quien se está comprometiendo cuidarla y luego usted le dijo que lo anda asustando broma así vamos a estar en en norte carolina saludos a los que viven en norte carolina vamos a estar por allá si nos da tiempo vamos a vamos a ir un poquito más arriba que que es en sur carolina allá también tengo familia pues me han dicho también vengan para acá ya que andan cerca de norte carolina para sur creo que todavía son dos horas dos horas más para arriba entonces vamos a ver podemos lo que le digo mi esposo de ir se puede le digo el problema es la hora de viaje ya serían siete horas más o menos en carro entonces vamos a ver si nos animamos ir hasta sur carolina saludos para los que viven también allá saludos para todos la verdad que sí pero este viaje va a ser para allá esperamos en dios que todo salga bien le quité sin querer una hojita bueno así quedó el segundo trasplante hermosa esta ya está grande por ahora la voy a dejar aquí más enseguida la estaré decapitando para ponerla en otra maceta pero ahora se ve hermoso esta aquí le está saliendo otra pequeña así quedó la primera y la segunda hermosa bueno así quedaron el trasplante de este día hermosas hermosas como les digo no tengo el id le da un parecido al arctic ice pero la verdad que no sé no quiero darle nombres que no sean es un parecido la que tiene entonces si saben qué tipo de suculenta es pues les agradecería mucho que me pudieran dar el nombre tienen unas pequeñas rayitas en las hojas como si uno las hubiese rayado con con un palo una uña algo así si logran verla en las hojas entonces le da un parecido al arctic ice agarran unos colores muy este bonito es como un verde olivo y en las puntas pues un tono rosadita muy bonito el color entonces si quedaron bien en la en la macetita esta maceta me la regaló mi hija me compró una caja de macetas ya he usado algunas las tengo hasta acá arriba deja bajarla que plante estas hermosas también ahí está el nombre si se logra ver ups por poco la tiro por poco la tira está pesada ahí está se llama dark dark moon precioso color tengo esta otra aquí esta es la ahí está el nombre taziberia tasha esta las trasplanté creo que hace como dos semanas pero no creo que no hice videos del trasplante y pues usé lo que es la misma la misma maceta al último tuve que resguardar todas las plantas acá dentro de casa por las bajas temperaturas